y vamos con nuestra secuencia de deportes con el Tigrillo Navarro. El bloque deportivo con Carlos Alberto, el Tigrillo Navarro. Tigrillo, háblanos bien de Alianza Lima, Tigrillo. Ahí está la musiquita. ¿Cómo que no? Si veo a Giovanna de acá que está con sus manitos en la cintura moviendo la cadera. Claro que sí. Ayer cómo gozaron, ¿no? Cuando vieron el show 3 a 0 dijo Nicolás, salió de una reunión, goleamos. Pero ¿cuál fue la firme, Nicolás? ¿Cuál fue la firme? Vamos a decir, te voy a bajar los caballos en un ratito nada más. Ayer arrancó el campeonato. La Liga 1 con canto de himno nacional antes de que comience el partido. El Perú emocionado en un estadio que reventaba lo importante, la hinchada de los dos equipos. Hinchada de Bois e hinchada de Alianza Lima. Que hubo algún roce por afuera de llegar. Eso hay que seguir controlando y hay que seguir entendiendo a los hinchas que el comportamiento tiene que ser adecuado para que la fiesta se goce. Claro, los años 70, 80, Lima tenía otra cantidad de habitantes. ¿No es cierto? La explosión demográfica ha hecho que tengamos hoy día más de 10 millones de habitantes. Y aunque en la mayoría de partidos, no van ni el 30% de espectadores de la capacidad que puedan tener los escenarios, también se pueden dar este tipo de partidos. Entonces, pero imagínate si pega la fiebre del fútbol con asistencia masiva, entonces tenemos que prepararnos y para eso la Policía Nacional tiene la convicción que la fiesta vuelva al fútbol y esto lo aplaudimos. Ayer, anoche, Alianza goleó 3 a 0 al Sport Boy del Callao. La firme que Alianza terminó siendo menos de lo que yo esperaba y Boy terminó jugando un partido de mayor estatura de lo que yo también esperaba. Arrancó Boy aguantando Alianza, el que terminó muñequeándose fue Alianza Lima, o sea, no terminó el partido, sino a la hora que comienza el partido, tú, yo suponía que Boy iba a entrar muñequeado con toda esa cantidad de gente, pero no, fue Alianza el desesperado. Ojo que Alianza convierte el gol a los 22 minutos nada más, o 23, con gol de Afonso por un terrible error del chico Ortiz, viveza de Afonso, pero hasta ese momento Alianza Lima estaba con las manos atadas. Boy se había hecho daño y ya le habían anulado un penal, Nicolás, después vamos a hablar del penal y después vamos a hablar del árbitro Garay, pero el partido se desarrolla, Alianza es cierto, es beneficiado por decisiones arbitrales y termina el partido 3 a 0. La foto del 3 a 0 a los hinchas aliancistas lo dejan seguramente tranquilo, pero ya dijo Russo al final del encuentro que él quiere ir peldaño a peldaño y dijo para el juego que quiero todavía estamos lejos, vamos paso a paso, para la Copa Libertadores falta tiempo y lo que quiso darle es tranquilidad al hincha Alianza Lima porque de aquí al 6 de marzo aunque no falta mucho para Russo lo suficiente como para que el equipo se vaya acomodando y es cierto es Bois no va a ser el internacional de Porto Alegre no va a ser River Plate el 6 de marzo de todas maneras Alianza tiene que mejorar y mucho y qué pasó con los hinchas de Bois y en la propia cuenta de Sport Bois del Callao en la cuenta de Twitter colocaron con sorna e impotencia una frase que se ha hecho se ha hecho conocida y el penal para cuándo porque efectivamente lo que a mí me apena es que le quitaran la oportunidad le ha dado Butrón de tapar un penal en el 118 aniversario de Alianza Lima no hay nada acá ya sabes que esa parte del medio vaso lleno yo no la puedo ver porque siempre tengo que ver el lado vacío Nicolás dime tú por qué por qué tengo que seguir siendo mal pensado profesional y no solamente eso si no han colocado la foto que ya ustedes pueden ver en pantallas en el mismo momento en que el jugador Peralta ya picó la pelota y llega este Rioja lo tira al piso y es penal que el árbitro Garay no quiere cobrar pero no solamente eso de arranque le saca una amarilla porque no se equivocó solamente a favor de Alianza le saca una amarilla al chico Tejada en el área antes de cobrarse un tiro de esquina y la repetición nada que ver pero nada que ver que Bedo cae al suelo no porque Tejada lo golpee y luego le saca tarjeta María a Manzanera también cuando no la merecía más bien después hay una jugada para Manzanera que sí merece y hubiese sido la segunda María y yo creo que en este momento debe de estar con su chalina debe estar con su con su con su bufanda y ya preparado para entrar a la congeladora el árbitro Garay porque después de la actuación de anoche por lo menos debe tener unos 15 días en la congeladora avanzo porque si no Melcocha me va a comenzar a pasear además tengo un venenito al final delicioso sábado 16 de febrero o sea hoy juega la San Martín con UTC a la 1 con 15 en el estadio del distrito de San Martín de Porres binacional con la Vallejo a las 3 y 30 Manucci vuelve al fútbol profesional con Ayacucho a las 5 y 45 ahora quiero ver a los hinchas de Trujillanos llenar el estadio y no que sí que queremos llegar y al final el estadio está misio Sport Huancayo con Sporting Cristal el partido se juega a las 8 de la noche el cuadro de vivas debuta en Huancayo para mañana Unión Comercio con Universitario a la 1 y 30 Melgar con Municipal a las 4 de la tarde y para el lunes juega Molinos el Pirata con Real Garcilaso Alianza Universidad con Cantolao todavía el lunes a las 8 de la noche Cantolao había enviado una carta solicitando a la Liga 1 que se modifique la fecha de este partido por las lluvias y argumentaba Cantolao que no se podía llegar hasta Huancayo anoche en entrevista con el presidente de la Alianza Universidad señaló que efectivamente en ambos había un tramo pero que ya había sido restablecido el tránsito con normalidad el martes juega Melgar con Caracas por Copa Libertadores de América si gana Melgar pasa a fase de grupos y podría cobrar 3 millones de dólares solamente de derechos ya designaron a los árbitros para ese partido del martes el árbitro será Luis de Oliveira de Brasil y la última el venenito bueno faltan dos Latina compró los derechos televisivos de los panamericanos y ojalá que transmitan los panamericanos y no terminen haciendo un resumen de 20 minutos a la 1 de la mañana y el país se va a quedar sin ver y ahora sí ha sido designado en el instituto peruano del deporte el señor Julio Javier de Martín y Montes como jefe de oficina de coordinación regional operación y relaciones nacionales e internacionales del IPD desde el 13 de febrero o sea un día antes del día del amor y la amistad pero mis antenas mi escáner dice que el señor Julio Javier de Martín y Montes había trabajado en el instituto peruano del deporte del Callao por el año 2007 con resolución del 28 de julio pero se enteraron por allá por diciembre que el señor de Martín ejercía dos funciones en el estado además era asesor de un en ese momento presidente de región y le dije un compañero ¿cómo es posible que tú tengas dos sueldos del estado? ¡Ah! es que no en el uno lo hago por terceros ¡What! y lo tuvieron que sacar del instituto peruano del deporte entonces ojo pestaña y ceja y también tengo otro dato del IPD pero ya poco a poco porque mi escáner mi escáner también se cansa y como fin de semana voy a descansar Giovannita por favor nada de hilo dental ropa de baño entera por favor ¿Qué cosa? y tú Nicolás por favor esa bermuda de calabacitas de calabacitas no la uses pues Nicolás esa es ya de los... Zunga le llaman los brasileños ¿Qué te pone Zunga? esa ropa de baño de hombre ¿Nicolás te pone Zunga? ¿En la playa? ¿En la playa? Imagínate ¿Cómo? Imagínate pero Tigrillo a mí me ha quedado un tema que quisiera que conversemos a lo largo de la próxima semana que es esto importante que es que los hinchas de los dos equipos que juegan puedan ir al partido ¿no es cierto? Lógico eso es el regreso del fútbol como lo que tiene que ser y ahí hay una gran responsabilidad de los jefes de la barra y de los dirigentes de los clubes porque todo pasa todo pasa y para terminar por el ánimo que tenga el hincha ¿ok? si el ánimo del hincha no es el beligerante no es el ver al rival como un enemigo no es impedir que alguien grite el gol a tu costado porque le metieron un gol a tu equipo eso no puede ser entonces entra con con pistola y con balas a jugar un partido cuando estés en tu barrio porque tu brother el que vive al costado de tu casa cuando vas a jugar al parque es tu vecino y eso es el fútbol lo que nace en el barrio termina en el estadio me voy bloqueador para todos yo me voy a poner mi hueso porque voy a correr mi tabla a Cantolao donde no hay olas me voy a Napolo va a correr tabla en Napolo hasta el lunes hasta el lunes Carlos Alberto el Tigrillo Navarro